para poder formar un equipo que funcione como una orquesta tocando una sinfonía donde uno toca el tambor, donde otro toca el violín, donde otro dirige, donde otro vendió los boletos y todo funciona en un aparato, en un motor que avanza hacia una dirección común donde todos salen beneficiados no pelees en estos equipos, no hagas como costumbre la pelea o el desacuerdo o el tener la razón, eso nunca sirve de nada los equipos que llegan realmente lejos son equipos que operan de esa forma son gente que se reúne todos los días a soñar y todos los días a ir alcanzando esos sueños paso a paso, punto a punto no es gente que se reúne a pelearse y a gastar sus energías tengo un ejemplo aquí bien chistoso sobre una orquesta en México cual no quiero decir su nombre porque la orquesta de Jalapa se va a enojar lo siento donde los señores se demandaron por el stand de las partituras por un palo como este porque uno lo jalaba más del lado del otro y no estaba en medio de las sillas entonces los señores al no poderse poner de acuerdo trabajando y pasando muchas horas del día juntos de todos los días decidieron activar el aparato legal y esto los llevó al fallo del juez y hoy día la persona que coloca las sillas en esta orquesta tiene que sacar una cinta métrica y poner exactamente a la mitad el stand de las partituras tiene esto sentido alguien se reconoce un poco con este tipo de circunstancias o historias creo que eso está en otra dirección diferente al progreso ahora bien, ¿qué significa buscar el cambio? ¿qué significa ser un agente del cambio? en muchos sentidos podemos pensar que bueno, yo cambio simplemente ya no uso este color verde ya uso otro tipo de color, estoy cambiando ya no estoy caminando a las 6 de la mañana ya camino al mediodía, ¿no? sí, son cambios yo pensaría más bien que podemos centrarnos en estos cambios que de raíz generan un poco de caos en nosotros yo creo que quizás son los cambios que valen la pena los cambios que realmente nos dan miedo no te pido que vendas tu casa o que te endeudes de hecho eso sería como muy muy peligroso y tendría que ver exactamente con lo que hablaba al principio del video un sueño mal logrado te puede llevar a cosas muy peligrosas pero sí te pido que cambies el chip de cómo ves las cosas de cómo quieres organizarte sin sacar la peor versión de nosotros puedes pensar o puedes intentar convivir con personas cuáles no no cumplan tus tus expectativas de relaciones humanas por ejemplo te juntas con la persona que nunca esperaste alguien que quizá era muy raro, ¿no? entonces las cosas comienzan a cambiar y comienzan a ser diferentes entonces allí es donde este nicho de oportunidades se presenta si tú no cambias te aferras a tener lo mismo yo te puedo decir de manera muy concreta que lo que vas a tener es lo mismo hacer nada siempre, 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 siempre da como resultado nada hablando de estos cambios tienes que ponerte en la situación o en el momento que te exija diferentes cosas desarrollar diferentes habilidades de las cuales no estás acostumbrado por ejemplo es probable que te toque hacer el trabajo de un diseñador gráfico al inicio de un proyecto vas a decir bueno, pues eso es el inicio después de un tiempo seguro podrás tener más dinero para que eso no para que pagarle a un diseñador para que te toque